Muy buenas gente y aquí os traigo un nuevo juego de Pokémon como es el Pokémon Stone Dragon Y bueno gente, es un hack, está completo ya Y tiene muy buena pinta, se basa en Zekrom Su Pokémon legendario principal, por así decirlo, es Zekrom Y bueno, está totalmente en español Lo cual está muy bien, la verdad Pokémon Stone Dragon, vale Hack basado en la versión... Vale, sí, que su ROM base es el Firelight Agradecimientos Vale, aquí ya podéis verlo Vale Pokémon Stone Dragon tiene Pokémon desde primera hasta séptima generación La historia se basa en Zekrom, el Pokémon legendario de Junova Tu misión será rescatarlo del líder del equipo Rocket, Giovanni Vale, pues parece que lo han capturado Vamos a ver Hola, bienvenido a Stone Dragon Espero que disfrutes de este hack Soy el profesor Oak Tu misión será rescatar a Zekrom Vale, esto está cambiado, lo cual está bien Ocultado por las nubes de tormenta, vuela por toda la región Capaz de generar electricidad con solo pensarlo Para algunos, los Pokémon son solo mascotas Y para otros... Objetos de lucha, vamos En cuanto a mí, los estudio como profesión Puedes comenzar el juego como Gery o Ash Vale, eso también me gustó, la verdad Ahí... Yo voy a usar a Ray En vez de Ash Por cambiar Porque creo que casi todo el mundo usaría a Ash Vale, ¿cuál es mi nombre? No, voy a ponerle Gery y ya está Fuego, no 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 sé... Vale, vamos a ver Uno así que es arganatorio Venga, venga, va, Taylor Ya está Sí Así mismo Él será tu rival Vale, sí Ustedes se conocen desde que eran bebés Es Paul, creo De... De la generación de Diamante y Pirla Y le voy a poner Paul, de hecho Oh, ¿se llama Paul? Sí Él es bastante maduro Y ha mostrado ser un gran entrado Lo que tú quieras Pero venga, va ¿Serás capaz de llegar a su nivel? Si es así, demóstrame Da tu máximo y nunca te rindas La historia comienza ahora Pues, vale Lo he dicho Tiene muy buena pinta, la verdad Y está completo Que es lo bueno Vale, no sé si tenemos que hablar Con nuestra madre Por lo que veo, no Y, 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 vale Esta, esta Estatua Blastoise Vale, está muy chulo Por lo menos el decorado Vale Se reúne Su electricidad puede provocar La aparición de tormentas Vale, sí Cuando varios Pikachu se reúnen, vamos No sé muy bien a dónde hay que ir Eh, Pikachu Quítate, por favor Vale Laboratorio Supongo yo De ser aquí Vale, sí Espera, me gustaría luchar contigo Pero desgraciado Si no tengo ¿Cómo luchar? Aún no tengo un Pokémon ¿Qué más podría esperar de alguien con tu edad? Mira, me cago en tu padre Ya me estás cayendo mal Hablaré de eso con el profesor Oak Si esperas un poco Podremos tener una batalla Pégale, pégale Disculpa, pero no puedo hacer eso Quédate con esas zapatillas Tal vez me alcances con ellas Bueno No es malo del todo, ¿vale? No es malo del todo Y... vale Hola Taylor Te doy la bienvenida a mi laboratorio Gracias profesor Oak Ahora puedo tener mi Pokémon Vale Calma Primero déjame presentarte a los tres iniciales Este es Charmander El inicial de tipo Fuego Este es Turbo El inicial de tipo Planta Este es Froki El inicial de tipo Agua Vale Eh... sí Tenemos un inicial de séptima No de séptima, no De sexta generación Ahora escoge el que quieras Eh... Puedes escoger a Froki Yo la verdad es que Me quedé en quinta generación Septa y séptima No la he tocado mucho, la verdad Pero bueno Habrá que ir aprendiendo Vale Pues Froki Y ya está, ¿no? No me dices más nada ¿O no? Soy un profesor Pokémon Tengo un laboratorio ubicado En Pueblo Paleta Dentro de la región de Canto Vale, sí Lo que tú quieras Hasta luego Vale, pues entonces ya Podré pelear, ¿no? ¿Puedo correr? Vale, sí Vale Eh... Esta ruta aún no es accesible Pues nada Pues no voy Y ya pues supongo que No sé a dónde me tengo que ir Eh... vale Por aquí no Tiene toda pinta Ruta 1 Sí Eh... Vale, vamos a ver Center No me interesa mucho, la verdad ¿Este me reta? No tiene pinta Trato de descansar un poco Vale Me gusta mucho Como está hecho, la verdad ¿Y la estatua esta pasa algo? No No pasa nada Y... vale Voy a coger esto Una poción Bueno Nos viene bien también Pero no me ha dado Pokeball Ni la Poke de Axie, ¿verdad? No Supongo que tendremos que volver Oye, ¿es Pikachu? Eh... vale No Center no Yo quería Pelear con Pikachu Cuando varios de... Vale, sí Eh... no Simplemente están repartidos Quería que la hierba Sí se podía combatir contra él Ciudad Mustang Eh... Compañero, ¿por qué me copias? Bienvenido al centro Pokemon Vale Quiero ver El centro Pokemon ya por fuera Es... Está cambiado, la verdad Pero por dentro nada Por dentro sigue siendo lo mismo Vale Por aquí Por aquí no hay nada Vale La tienda Y es... Pero bueno Me he quedado corriendo Pero bueno Espera, Taylor Ahora podemos luchar Bueno, sí Tienes razón Estaba ansioso Por este momento Vale Si lo tienes al nivel 5 Perfecto, ¿sabes? Pero que... Tiene 2 Vale Eh... tiene 2 Me va a reventar Me va a reventar Tiene 2 Pero bueno Yo en el equipo Madre mía Eh... no Maricioso no, por favor Si solamente tengo 1 Bueno Tengo una pose Si no me quita mucho Eh... Voy a pasar un poquitito rápido Bueno, no me quita mucho Eso... Es muy relativo ¿Me ha paralizado? ¿En serio? Vale, me lo he cargado Pero me ha paralizado Un chinchar Perfecto Y fuera 6 Bueno, fuera a lo mejor de 2 Bueno, no, pues de 2 no De 3 sí Eh... vale, sí No ha fallado Menos mal Menos mal Vale A tomar pos A tomar pos A tomar pos A cosas chinchar Venga, pos Para tu casa ¿Por qué me ha dado menos puntos Chinchar que el equipo? Nada mal Para nuestra primera batalla Me has dado Nada más que 80 Nada más que 80 ¿En serio? No te entusiasme demasiado Nos veremos pronto, Tegui Vale, ¿pero esto qué es? Déjame comprobarlo Esto es el gimnasio, ¿verdad? Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Y... Pero ya, ¿tan pronto un gimnasio? Si no me han dado Ni a las Pokéballs Ni nada ¿Qué me estás contando? Ni a la Pokédex Eh... vamos a ver ¿Y quién me da la Pokédex entonces? A ver, aquí puedo comprar Pokéballs Supongo, sí Vamos a comprar el artico Aunque bueno Un center tampoco lo voy a capturar La verdad Voy a ver de qué tipo es el gimnasio No puedo pasar por aquí ¿En serio? Y estará hecho esto Para que me vea, ¿verdad? Sí Está hecho para que No puedas pasar por detrás Y te vea Vale, me sacan 3 niveles Los entrenadores ya De aquí Eh... Bueno, 3 He subido de nivel ya aún así Eh... no No me la puedo jugar Porque si no Pierdo la experiencia esa Que iba a ganar Buah, si es que me ha tirado Dos pantallas humos Pero bueno Le he seguido dando Voy a recuperar Porque el pantalla humo ese Ah, no, no Vale Ya no tiene efecto Y total Está recuperado Vale Si este tipo juego todo Que parece que sí Va a ser bastante fácil Porque simplemente Con levelear un poquito Hostia, el Magvi Hostia, el Magvi Que tiene... Que le ha tirado una poción Ha hecho la misma warra que yo Vale Perfecto Un crítico Y tiene un Growlite ¿En serio? ¿En serio? Me ha ganado Me ha ganado Se veía venir Bueno No pasa nada No pasa nada Voy a derrotarlo Porque ya es que tengo que derrotarlo Ya es por orgullo Ya es por orgullo Mira Es que me cago en tu padre Pero porque te quito tan poco Hazle un crítico Hazle un crítico Hazle un crítico Desgraciado Me cago en tu padre Vale Y da igual Si ahora ese Growlite Me va a reventar Si es que Si es que no Pero vamos a ver ¿Por qué me haces mordisco? Hazme ascuas Pues nada No puedo ganarlo Pero gente Vamos a ir dejando por aquí Porque como introducción Yo creo que está bien Porque no me voy a poner ahora A levelear y demás Se me iría mucho tiempo Aunque bueno Voy a Quiero seguir viendo esto ¿Tú me dices? Profesora Ruth Hola entrenador Que bueno que estés aquí Hablaba sobre la batalla Pokémon Pero no he preparado Una demostración Si desea Puedo ayudarla con eso Acepto el desafío ¿En serio? Pero vamos a ver Vamos a ver Un Growlite Perfecto Al 5 Perfecto Maravilloso Para subir Y bueno tampoco El hecho de destructar Vale Para tu casa Y ya está Gracias por tu ayuda Muy bien Aquí aprendemos todos Sobre los Pues muy bien Bueno gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Porque por aquí No puede pasar Y pues bueno Por aquí No puede pasar Vale Un refresco Esto ¿Qué es la guardería? ¿O algo? Tiene toda pinta ¿No? Desde que nace Porta una llama En la punta de su bola Su vida termina Cuando esa llama se extingue Vale Eso de que pongan Pokémon Aleatorios Y den esos datos Está muy bien Tan pronto como mi hija Inicie su aventura Yo le daré Un Charmander Bueno Está bien Está bien Para que vente Bueno gente Lo he dicho Ahora sí Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado Esta introducción Me ha ganado dos veces El desgraciado ese de allí Pero bueno Y lo he dicho gente Supongo que capturaré Algún Pokémon salvaje Que haya Aunque bueno Esta ruta todavía Se puede acceder Espérate Espérate Pero digo yo Que no tendrá Bueno Supongo que le haré Contra todos estos entrenadores Para subir de niveles Y vale Sale un Númer Pues no estaría mal Para capturarlo Oye Bueno Vamos a ver Bueno gente Lo he dicho Lo voy a ir dejando por aquí Porque si no Lo voy a alargar mucho Y eso es simplemente Una introducción Y bueno Lo he dicho gente Yo ahora con adiós me despido Espero que os haya gustado Indícadmelo con un like Si es así Y bueno gente Adiós Y bueno Díau Lo he dicho Lo he dicho Coe Gracias.